Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. ¡Pues bueno gente! Un nuevo mini vídeo rápido hablando de varias noticias de Apex Legends. De hecho, bueno, alguna de ellas ya la sabréis, otras tantas no. De hecho voy a empezar ya directamente con la primera mini noticia que es algo que podéis encontrar ahora mismo en el campo de tiro y que nadie, absolutamente nadie, sabe de qué va. Y es que al parecer, si vais al campo de tiro, al nuevo campo de entreno, que ya sabéis que lleva existiendo prácticamente 6 meses, 3, 4 o 5 meses, sí, pues si vais por aquí a la derecha, no sé si estaréis viendo el gameplay aquí atrás, creo que sí, lo he sacado un vídeo de YouTube y tal, encontraréis algo especial y es que acaban de poner una puerta y vosotros diréis, vale, Henry, es una puerta y ya está. Pues sí y no, más que nada porque parece ser que todas las leyendas pueden interactuar con esta puerta en concreto. ¿Qué significa esto? Pues bien, no tenemos ni idea. Por aquí atrás ahora os dejaré un par de leyendas que pueden interactuar con esta puerta y tal y que tienen sonido y la gran parte de las leyendas pues actúan de forma sorpresiva, algunas, bueno, revelan obviamente como que se cabrea y parece ser que va a ser algún tipo de teaser futuro o de cosas que van a venir en el futuro de Apex. Me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué pensáis, es decir, ¿Qué creéis que va a venir con esta puerta? ¿Un futuro teaser de algo? ¿De la próxima leyenda? ¿De alguna nueva parte del campo de tiro? Lo dicho, no tenemos ni idea. Según comentan bastantes jugadores, parece ser que tiene que ver algo que ver, o es algo que ver, mejor dicho, con el tema o con la relación entre Lifeline y Octane. Y es que si los dos, bueno, tú y un amigo cogéis estas dos leyendas y obviamente os vais al campo de tiro, pues parece ser que las dos leyendas van a interactuar diciendo que, bueno, van a ir a alguna parte del campo de tiro, que cuando vea ese edificio en concreto Octane va a alucinar. Así que, no sé, id probando a ver si por casualidad encontráis cualquier cosa con esta nueva puerta. Y bueno, si encontráis algo, pues decídmelo aquí abajo en los comentarios. La gente ha conseguido lo que estaréis viendo por aquí en pantalla y es buguearlo y meterse dentro de la puerta, pero obviamente, si lo bugueáis, no hay absolutamente nada. Al otro lado de la puerta, pues solamente está como un cubículo de 2x2 y ya está. Así que parece ser que es un teaser sobre algo o algún tipo de easter egg. Luego, la segunda minioticia me parece bastante interesante. Como bien sabéis, esta temporada el tema de las filtraciones funciona bastante regular. ¿Por qué? Bien, básicamente porque parece ser que han cambiado el tema de cómo se pueden extraer los datos de Apex. Ahora no es tan fácil como antes, así que las filtraciones son bastante más bajas que lo que eran en su día. Pero parece ser que ayer un youtuber inglés llamado ZordonSmash y Vias12, que ya sabéis que es un dataminer que en su día subía mucho contenido y ahora parece que no, parece que han encontrado mucha información y nuevas armas para posiblemente un futuro modo PvE. Como estáis viendo por aquí atrás en pantalla, pues no sé, se han encontrado nuevas armas, no sé, aquí que pone habilidad de Blitz, también aparece algo así como ola de fuego o torreta, no sé. La verdad es que parece que en las próximas semanas o a lo largo de esta temporada podremos ver algún tipo de modo PvE. ¿Por qué sabemos esto? Bien, pues también por una noticia que, bueno, ya prácticamente ola el lazo con la otra. Y es que un desarrollador dice que sí, que vamos a ver nuevas historias en Apex Legends, pero no como un modo historia aparte, es decir, no sé muy bien cómo explicarlo, no como una historia aparte como una campaña realmente de 10-15 horas de Apex Legends, no. Sino que van a ir contándolo como este último teaser de Kill Code, que era como eso, 10 o 15 minutos donde jugabas como loba y tenías que encontrar el código de Revenant y tal. Pues bien, parece ser que eso es lo que van a meter a Apex Legends, es decir, mini historias de ese tipo, a lo largo de las próximas semanas o las próximas temporadas, mejor dicho, con un modo PvE como lo que estaba, por ejemplo, en la temporada 5. No sé si os acordáis, pero ese modo PvE a mí me encantaba, sobre todo con el tema de hasta el final no saber lo que realmente estábamos construyendo. Y por último, parece ser que el selector de fuego viene para quedarse, y es que el otro día también le preguntaron a este mismo desarrollador del modo PvE si va a venir el selector de fuego para otra arma. Obviamente, ya sabéis que en su día se utilizaba también para la Havoc, y hacía que la Havoc se pusiera en modo disparo. Pues parece ser, según dice este desarrollador, que posiblemente podamos ver el selector de fuego en futuras temporadas, o sea, a lo mejor en la temporada que viene, ya vuelve para la Havoc, y la Prowler vuelve al suelo ya con el selector de fuego. Así que adaptaría, me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais qué penséis sobre todo esto. Si vais a hacer algo importante o interesante con la puerta, ese más me apelo. Ahora sí, muchísimas gracias a todos, y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!